Mientras preparo todo, acomodo el skiff para irnos a ver a donde vamos a pescar. Vamos allá mi gente, vamos a darle, nos fuimos. Vamos, vamos a pararlo. Vamos, no puedo pararlo. Wow, que es esto. Wow. 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 Miren que yo lo pintó una más linda familia No se ve bien, está oscuro Fue la garganta Las pintadas azójas Mench США La garganta La garganta La garganta Hoy la garganta ¡Muy bien familia! Vamos a usar el Slammer 3500 con un Nomad Design, con un Mazcat de 95mm. ¡Vamos allá! ¡Muy bien familia! Me queda poca batería, esta cámara nos llegó recientemente ayer, no tengo muchas baterías, solamente tengo esta batería y otra batería extra. Cualquier cosa, quiero rendir la otra batería, voy a aprovechar esto, voy a hacer algunos casteos con esta caña, a ver si cae algo, si no pues entonces la voy a apagar y si logro pegar algo pues entonces la prendo, pero por ahora la vamos a dejar prendida algunos 5 o siete tiros más. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno familia, estuvimos casteando un rato, no cayó nada, no hubo acción, de hecho no veo ni caer nada encima del agua. Voy a prepararme en breve para navegar en el Peril, voy a utilizar un Shimano Zaragoza tamaño 10.000 con 30 libras de drag y este precioso señuelo de Nomad Design. Así que vamos allá, vamos a navegar aproximadamente a una velocidad de 7 millas a 8 millas, es lo que yo navego más o menos, 6.4 millas, 7 millas, máximo 8 millas. Así que vamos allá mi gente, vamos a darle. ¡Gracias! 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 Ya llegamos al Peril, ya llegamos al Peril. Estábamos casteando en el Inchor, ya llegamos al hondo, ya el color del agua cambió. El agua está... tiene un buen color. Vamos a ver si el color del agua nos ayuda. Vamos a tirar el Zaragoza. Vamos a jalarle con este. Vamos allá. ¡Tás puede arvado! ¡Suscríbete al canal! 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 otra pulgada aquí ahora mismo con una nueva y de gaseña o la cogí castellano ahora mismo va a escoger a una rubia pequeña yo llevo todo el día navegando para ahí pero esa colega está buena es la más grande que coge en mi vida más o menos como tú te llamas yo pensaba que era joven como es bueno familia este nada miren la cole jubia miren la cuánto mide más o menos la tengo ahí desde la punta del jabo más o menos mire casi 23 mire casi 22 la más grande que he cogido mi gente de verdad miren que bonita super bonita se ve pequeña la foto no la hace honor pero está bien bonita de verdad bien bonita que está bueno familia nada este eso es todo por hoy creo el día estuvo super lento de verdad no era el día que uno quería verdad pero esa cola y rubia por lo menos me dejó un poco contento espero que les haya gustado el poquito de resumen que les dejé del atún jaló mucho estuve mucho tiempo peleando sobre acorté el vídeo un poco además no se grababa bien porque el salvavidas me chocaba este tapándome la cámara y pues solamente puse lo que más o menos se dejó grabar la toma y nada mi gente nos vemos en la próxima vamos allá vamos a darle nos fuimos